qué pasa por los chicos le damos de vuelta a un nuevo blog un blog informativo que después de tanto tiempo sin aparecer por el canal bueno aparezco muy poquito pero ya podéis ver que como ya he anunciado por twitter por facebook ahora voy a tener un poquito más de tiempo para estar con todos vosotros aún sigo en malaga no he vuelto a mi casa sigo en malaga pero ahora con un tiempo un poco más acomodado a bueno tengo un horario un poco más flexible y puedo traeros más material por eso ahora vais a ver un poquito más de actividad en el canal no tanta como antes pero tampoco como ahora así vamos a tener más vídeos más blogs y más directos también quiero anunciar que voy a empezar aventuras de aion en el nuevo servidor abierto el 29 de octubre en gallo en américa llamado beritla hay una gran comunidad de latinos y me he forzado porque me he forzado porque hay muchos latinos ahí mucha gente de habla española en en helios y voy a irme con ellos no irme voy a crear un personaje y otros seguirán ahí y voy a seguir jugando con ellos pero voy a hacerme uno para entrar con ellos por para poder impartir mis saber mis saber del aion que habrá gente que sabe más que yo pero mis saber de aion para poder impartir los impartidos por el servidor y estar con ellos y grabar buena aventura cuando ha habido de pvp y demás voy a crearme un sorcero un mago un hechicero vale no tengo ninguno y de crearme lo estaba intenté entre templario y él y un hechicero pero al final me decando por el tipo de hechicero porque me gusta más la acción me lo han dicho que yo soy más de acción y el templario lo ven un poquito para mí tengo pensados en un templario sí pero ahora mismo vamos a ir con el hechicero sigue jugando con la otra recordad que no voy a abandonar mi otro personaje toda la semana tendré directo en tiamat tendréis también con poderes y de vez en cuando jugaré en beritra no voy a estar full en beritra para nada porque sabéis que yo no soy de estar full todo el día decir lo que bueno ya sabéis que hay varios sitios para seguirme twitter facebook mi canal tweet y como no mi canal de youtube gaming que es por donde hago los directos recordad si me seguía al canal cada vez que haga un directo o va a llegar una notificación por email de que el mente ha empezado un directo si no lo tenéis puesto no comeré a ver cómo podéis volver a ponerlo para que os lleguen las notificaciones de todas maneras o pondré en la dirección del todo la vida a partir de ahora tendréis el link de mi canal de youtube de camino donde podréis ver los directos a pesar de ello cada vez que yo empiece un directo siempre en mi canal os dirá que estoy en directo pero para salir a dudas yo anunciaré siempre por twitter y por facebook cuando vaya a empezar un directo lo anunciaré con otra de la integración o con cinco minutos de la integración no lo sé tenemos pilla con tiempo y algún directo que no me pilla con tiempo y el programa para dentro de una hora yo lo quiero que sepáis cuál es la dirección de donde yo a partir de ahora voy a hacer los directos youtube gaming me va mucho mejor que el tweet me va fatal para ser los directos tanto para nosotros como para mí por eso youtube gaming me va perfecto para ser los directos aún tiene un poquito de fallillo a la hora de poner el título pero bueno da igual yo digo que va bien tanto para nosotros como para mí y vamos a usar youtube gaming a partir de ahora para ser los directos recordad a ion y demás juegos tengo muchos juegos que me gustan atraeros y demás y simplemente eso no hay más que decir que ya vais que sigo en malga trabajando y volvemos al canal así que ya sabéis seguirme en twitter en facebook apunta mi canal de youtube gaming y si no te has suscrito a mi canal suscríbete porque vamos a seguir con lo de siempre se despide esquiles hasta la próxima adiós pollo adiós como me gete ah 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 ah